Bueno, tengo una amiga o un amigo, como quieran, una amiga, un amigo que tiene una hermana, un hermano, o tiene un primo, un hijo, lo que sea. Hay una persona que tiene otra persona que él intenta contarle, o ella intenta contarle, de lo que pasa en esta realidad. De lo que pasa en este mundo, de lo que nos están haciendo, de lo que quieren hacer, de los planes, de toda esta locura que estamos viviendo año 2022. Y esta persona dice, no quiero saber nada, no quiero saber nada, no me interesa, no quiero saber nada. Y hay momentos en que esta persona dice, sí, lo sé, pero no quiero saber nada, no quiero saber nada. Entonces tenemos esos casos en la matriz de personas que no les interesa, no les interesa si pasa algo o no pasa, si nos aniquila o no nos aniquila, si nos aguijonean o no nos aguijonean. Ellos quieren seguir como cuando nosotros estábamos dormidos. No quieren despertar, no quieren que los despertemos, no quieren, simplemente quieren seguir viviendo en ese estado porque allí están más cómodos. Entonces, tenemos esos casos en la matriz reportando personas que tienen esos seres allí queridos, que ellos les tratan de explicar y su respuesta es, no me interesa, no quiero saber nada. Sí, lo sé, pero no me interesa, déjame en paz, no quiero saber nada. Entonces, yo puedo suponer que son personas que inconscientes, es que todo inconscientemente lo sabemos, todo inconscientemente sabemos lo que pasa aquí. Entonces, yo me imagino que inconscientemente esa persona sabe la trampa en la que estamos metidos y que no hay salida y que prefiere no saber la verdad. que prefiere seguir viviendo engañada, como nosotros estábamos antes, antes, después del receteo, y vivir así porque es más fácil, es más cómodo, no tienes que estar pendiente de tantas cosas y ya. Inconscientemente sabe que hemos perdido muchas guerras, muchas, muchas, muchas veces y que para qué despertar. El problema es que ellos se pueden quedar dormidos, ellos, ellos siguen dormidos, se quedan dormidos, no, no les interesa y dicen ya, no quiero saber, me quedo dormido. El problema fue que nosotros despertamos y no nos podemos volver a quedar dormidos. Entre más, más queremos saber, más queremos saber, más, más sabemos y entonces empiezas como a volver a recordar y quieres saber más y qué demonios pasa aquí. O sea, yo no me puedo quedar dormida, no puedo, ya no puedo hacerlo, la curiosidad me mata y la curiosidad pues mató al gato. Entonces, a estos seres saben pero no quieren, no les interesa. Entonces, yo supongo que es por esa parte, porque ellos sí se pueden, saben y siguen dormidos. Este, o son parte de los controladores, son parte del sistema, pero aquí caemos en la paranoia porque no vamos a confiar en nadie. No vamos, entonces relajaos todos, relajaos todos porque es muy grueso lo que pasa aquí, hay un control total, hay una manipulación total, hay un engaño total. No estamos hablando de algo que está la cosa fácil o logras recordarlo por ti solo, logras recordar qué es lo que pasa aquí y decides qué hacer. Pero, este, no sabemos por qué estas personas actúan así, que no, no quieren saber. Entonces, uno puede, yo puedo pensar que es por la guerra que hemos tenido todos estos años atrás, siglos, millones, supuestamente, y que inconscientemente saben que no, que mejor los dejemos en ese estado o no, o son parte de ese sistema de los controladores. No sé, no sé, pudimos ver nacido aquí con una familia, en esa familia implantan personas que aunque se les olvida que trabajan para ellos, luego vienen y les hacen recordar que trabajan para ellos y que lo que está pasando es esto y que tienen que ayudar a seguir el engaño. Entonces, tu vi continua, tenemos que saber qué es lo que pasa aquí, poder recordar, poder recordar, recordar, recuerda, recuerda qué es lo que está pasando aquí. La información está en nosotros, que nos la borraron es otra cosa, pero está dentro de nosotros, la información está encriptada, guardada en nuestras células, en nuestro ADN, está allí guardada. No se te olvide de suscribirte, darle me gusta y compartir. Entonces, este, por un lado tocará dejarlos en paz y por otro lado tocará espiarlos a ver por qué no quieren saber. Si es que son parte del Ditromanchu, o simplemente es mejor dejarlos en ese estado. Yo, por lo menos, a todo el que no quiere saber, lo dejo en paz. A toda mi familia, el que no quiso saber, lo deje en paz. No quiere saber, bien, no te digo más nada, no me hace falta. No les molesto, ni les insisto, ni les digo más nada. Entonces, me toca estudiar, observar aquí a mi alrededor otras cosas, a ver qué veo, qué percibo. Y a esos seres, pues, ¿qué vamos a hacer? Seguirán en nuestras vidas, en nuestro camino, pero toca dejar eso quieto hasta que lo podamos entender. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con ellos?